Así está bueno, vale, gustaría agradecer por el amable convite de invitación de estar acá para este taller, pero es necesario hacernos algunos alertas, avisos, antes de empezar nuestra conversación. La primera es que, como ustedes pueden muy bien perceber, yo no hablo español, yo hablo portuñol. Portuñol, como todos lo saben, es una mixtura entre portugués y español, yo no hablo español, pero hablo un portuñol correctísimo. Entonces, por eso, si no me comprenden en algún instante por alguna cosa que estoy hablando, por favor, interrumpanme, por favor, no estoy comprendiendo que estoy hablando. Esto va a ocurrir cuando estoy hablando mucho más portugués do que español. Entonces, tenemos acá este pequeño problema de comunicación que yo espero que va a ser un problema pequeño por toda nuestra conversación. Una segunda cosa, no gustaría que eso terminase por ser como una charla, una conferencia, en que solamente yo voy a hablar. Si tiene dudas, si quiere preguntar, si quiere contestar alguna cosa, vamos a hacer eso mientras, vamos a hacer eso en el proceso de nuestra conversación acá sobre las cuestiones que están involucradas con el marco civil de la Internet brasileña. Voy a hablar principalmente del marco civil de la Internet brasileña, pero no solo de esta iniciativa. Me parece que estaba hablando acá con Carolina antes de empezarmos acá que el mensaje que gustaría de traer acá, el mensaje que gustaría de demostrar como importante es la posibilidad de utilización de la social media para cambiar la forma como las leyes son creadas, son elaboradas y cómo es posible utilizar el poder de colaboración, de acceso, de interactividad, de Internet para hacernos una legislación que sea más pertinente, que sea más favorable a las iniciativas, a los costumbres, a la forma por la cual nosotros estamos acostumbrados a utilizar la Internet. Entonces, voy a empezar con una cuestión que parece diferente, parece un tanto o cuanto distinta de las cuestiones del marco civil, pero es muy importante para nuestra conversación. Este acá es el profesor William Fisher III de la Universidad de Harvard, es un profesor de propiedad intelectual. Él ha publicado un libro en 2003 llamado Promesas a Cumplir. O Promesas a Cumplir. Este libro, Promesas a Cumplir, es un libro muy interesante porque es un libro que intenta presentar nuevas posibilidades de trabajar con la cultura y con los derechos en las medias digitales. En este libro del profesor William Fisher, tiene una cuestión que es muy interesante, porque justo en su inicio, cuando empieza la introducción de su libro, él cuenta un caso de una vez que él fue lesionado, fue a hacer una charla en Brasil. Él comenta en el comienzo de su libro que fue a Brasil en agosto de 2000 a hacer una charla sobre Napster. Creo que todos ustedes han utilizado Napster para cambiar a archivos musicales. Muchos de ustedes recuerdan cómo fue que se desenvolvió, cómo fue que el programa Napster terminó por ser prohibido por una decisión judicial norteamericana. Fue curioso porque la charla que William Fisher ha lesionado en Brasil fue en el mismo mes en que Napster fue prohibido de operar en Estados Unidos. Entonces, este profesor norteamericano fue a Brasil y ha hecho la siguiente pregunta a la audiencia, a lo público de su charla. Ha preguntado, ¿cuántos de ustedes conocen y utilizan el programa Napster? La audiencia, el público de esta charla, era un público de la Escuela de Juíces en Brasil. O sea, estamos hablando acá de personas en la platea que son formadas en Derecho, que estudiaron Derecho, que investigan Derecho. Estas personas, según la memoria del profesor William Fisher, mitad de la audiencia ha indicado que conocía el programa Napster y que lo utilizaba. Nosotros sabemos que la memoria es sentimental y que el profesor William Fisher puede acá acreditar que mitad de las personas levantaron sus manos. Yo estaba lá y no me parecía que teníamos como 350 abogados brasileños, 150 jueces y 200 estudiantes de Derecho. Pero era ciertamente una audiencia muy larga. Y es impresionante el número de personas que han dicho, sí, yo conozco y yo utilizo el programa Napster. Eso es curioso porque si esta es una platea, si esta es una audiencia de personas que son formadas en Derecho, ellos saben o sospechan que el uso del programa Napster va a permitir que estas personas cambien músicas que hagan entre sí un cambio de archivos digitales musicales de forma ilícita. Porque los artistas y los detentores de los derechos autorales, la mayor parte de las veces las grabadoras, no habían autorizado aquella utilización de estos archivos musicales. Entonces, si eso es verdad, y eso ha ocurrido como a 11 años atrás, tenemos que pensar, ¿qué ha pasado de 11 años atrás hasta ahora? ¿Qué ha cambiado en la forma como nosotros utilizamos la red, la forma como nosotros utilizamos la internet y que eso trae de importante para un debate jurídico, para un debate legislativo de creación de leyes? Bueno, empezando con la música. Hay un periódico, una revista brasileña muy famosa que ha dicho algún tiempo atrás que la OCDE ha terminado, la era, la época de la OCDE ha terminado. Si eso es verdad, una pregunta muy rápida. ¿Cuántos de ustedes han comprado un CD este año? Muchos de ustedes han comprado CDs. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes han bajado música en internet? Percibemos acá que la mayoría de ustedes ha bajado música de internet. No todos han comprado CDs. Pero eso es interesante porque muchas personas comentan sobre una eventual crisis de la música. Pero no existe una crisis de la música. Existe una crisis de un modelo, de una forma de negocio que es lo CD. La crisis es una crisis de los soportes. No es una crisis de la producción cultural. No es una crisis de la creatividad. Eso es interesante porque cuando se habla de producción creativa en internet, existen algunas personas que crean una diferencia entre el contenido que es creado para internet como un contenido de peor, de menor calidad. Porque el contenido bueno, el contenido que es aprobado por el público, es el contenido que está en las televisiones, en las radios, en los medios tradicionales. Y con eso se crea una percepción que usted es músico, sí, pero músico de internet. Usted es un periodista, sí, pero un periodista de internet. Creando como una percepción que internet sería como una ubicación de contenidos culturales de peor cualidad. Eso no tiene ningún sentido. Y eso es una cuestión importante acá para que nosotros tengamos bastante claro que existe una crisis, existe un cambio, y el cambio es un cambio de soporte. No es una crisis de creación de contenido cultural. Pero si es verdad que si existe un cambio con los CD, existe un cambio también con las películas. Y este acá es un caso muy famoso en Brasil, de una película brasileña llamada Tropa de Elite. Es una película que retrata la violencia y el rol de la policía en las favelas de Río de Janeiro. Esta película se tornó muy conocida en Brasil porque ella fue inicialmente vendida por los vendedores de la calle que nosotros llamamos de ambulantes o camelos en Brasil. ¿Ambulantes se dice igual también en español? Sí. Sí, vale. Entonces, que era vendida por los ambulantes antes mismo de llegar a los cines. Y fue un gran éxito esta película. Y mucho se questionó en Brasil si los ambulantes no tenían sido una forma de marketing involuntario para la película. Porque una cuestión que se creó con Tropa de Elite fue un marketing boca a boca, un word of mouth sobre la película que ha creado ciertamente algunas condiciones para su éxito. Entonces, tenemos cambios en la música, cambios en las películas y sobre música también es siempre importante mencionar. ¿Ustedes no tienen iTunes en Colombia tampoco como tenemos en Brasil? Que iTunes es una cuestión interesante porque cuando las músicas son vendidas en iTunes, nosotros tuvimos en estos últimos 10 años una discusión muy grande sobre las DRMs, sobre los digital rights management, sobre las tecnologías de protección de contenido digital. O que van a tener la ley aplicada sobre sus cabezas puedan participar en el proceso de creación de esta ley y que puedan comprender las cuestiones más importantes que están involucradas con la construcción de una ley. Lo que aparece en el caso del derecho de autor es que, en la gran parte de las veces, la historia de los derechos de autor es contada, es narrada para los públicos en la mitad, no por completo. Porque se habla mucho de derechos de autor, se habla mucho de pirataría, pero pocas son las veces en que se hace un diálogo constructivo, positivo sobre los derechos de autor, y que explique a las personas lo que ellas pueden hacer con una obra autoral. En la mayor parte de las veces se dice a las personas lo que ellas no pueden hacer con una obra autoral. Y con eso creamos una cultura de prohibición, de restricción, una cultura negativa sobre el aprovechamiento que se podría hacer hecho de creaciones culturales. Y eso es muy interesante porque nuestra conversación pasa por una cuestión jurídica, una cuestión legal muy interesante. Este acá fue un gran sitio de música brasileño que aún no más existe, pero tenía en su FAQ, en sus Frequently Asked Questions, una cuestión muy interesante, que era la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las músicas de este sitio, que es un sitio pago, y las gratuitas que yo puedo encontrar en Internet? Y la respuesta comproba muy bien cómo la historia está siendo contada a las personas con una versión que no es la versión completa. Porque la respuesta es las músicas que usted encuentra gratuitamente en Internet son ilegales. Como todas las músicas que están gratuitas en Internet son ilegales. Cuando usted baja una música que no tiene el padrón de DRM, usted está colaborando con la piratería. Las músicas de Muzik de este sitio seguen lo DRM y por eso son legales, protegiendo los derechos de autores, los artistas, las grabadoras, las lectoras, y la calidad de las músicas también es mucho superior a las encontradas gratuitamente en Internet. Entonces, cuando un sitio de venda, una tienda digital de música en Internet comunica a su público que si usted compra música con ellos eso es legal y todo lo que se encuentra gratuitamente en Internet es ilegal, tenemos acá un problema de comunicación muy serio. Un problema de comunicación que no se da apenas en la cuestión o solamente en la cuestión de música, pero en música es muy importante. Por ejemplo, este es un website de música llamado eMusic que no está disponible para brasileños, pero si yo tengo una cuenta en este website, una cuenta muy antigua, pero si yo quiero bajar como por ejemplo un disco de Chico Buarque, un cantante brasileño, si quiero hacer eso, yo soy brasileño, yo tengo una cuenta en este website, yo recibo lo siguiente aviso, este álbum no está disponible para download, lamentamos, pero este álbum no está disponible para download en su país, Brasil, pero yo soy brasileño, yo tengo una cuenta en este website, este es un cantante brasileño, de un disco que fue publicado por una grabadora brasileña. Tenemos acá una cuestión que nos muestra cómo los modelos y las formas de distribución de contenido en Internet como un todo pasan también por problemas legales, por problemas jurídicos de licenciamiento de contenido. Esa es una cuestión que cuando empezamos a trabajar con el marco civil, tuvimos que tener en cuenta porque cuando hablamos de Internet, ¿de qué Internet estamos hablando? De la Internet brasileña y cuáles son las leyes que son aplicables a la Internet brasileña y cómo hacer que este marco civil sea aplicable a las relaciones jurídicas que son pertinentes a Brasil. Esa es una cuestión y acá estaba hablando solamente de música, pero podríamos hablar también de los libros y de las mudanzas, los cambios que están ocurriendo con los libros con los ingresos de iPads y Kindle y una nueva batalla por padrones entre los dos tablets. Pero lo que me gustaría dejar claro acá sobre libros, músicas, películas, es que existe una vinculación muy clara entre reglamentación jurídica y desenvolvimiento tecnológico. Y acá, la vinculación entre reglación jurídica y el desenvolvimiento tecnológico pasa por la percepción de que los modelos de comunicaciones tradicionales, los modelos de comunicación tradicionales están muy firmados en tres elementos que son un acceso restricto, una interactividad unitaria y una colaboración casi inexistente. Esos tres elementos son importantes porque ellos nos comprueban cómo hay acá un cambio que necesita que la legislación tenga atención a este cambio y que perceba cómo este modelo acá es un modelo que de cierta forma es soportado por la legislación. En el caso de Brasil, es muy fácil perceber cómo este modelo de distribución de contenido es soportado por la legislación. Un ejemplo, en la ley brasileña, si yo quiero hacer una copia de cualquier contenido, una copia integral, yo no puedo. Yo no puedo copiar un libro, yo no puedo reproducir una música integralmente. La única cosa que puedo hacer en Brasil, imaginen que yo vengo a Colombia y quiero hacer una copia de los CDs de aterciopelados. ¿Qué puedo hacer en Brasil? Si tengo un iPod, no puedo hacer la copia completa. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer, entonces, cuando es posible, hacer una copia sin autorización de titular en Brasil. El artículo 46, inciso segundo, me dice que puedo reproducir un solo ejemplo de pequeños trechos para uso privado de copia desde que hecha por este sin intuito de lucro. Entonces, esto es loco porque no tengo posibilidad de hacer una copia integral de mi contenido, de contenido que pueda haber comprado, pero yo no puedo hacer una copia integral. Esa es una comprobación de cómo la legislación de cierta forma contribuye para crear un modelo restrictivo, un modelo que no incentiva la colaboración, un modelo que crea la percepción que hace con que Brasil en la IP Watch List de Consumers Internacional. Consumers Internacional es una organización no gubernamental que todo año hace un ranking de los peores países de legislación de propiedad intelectual y consumo. Brasil siempre está en este ranking de los top five, o sea, last five de los peores países de legislación de derechos de autor. Siempre estamos nosotros, Argentina, y Tailandia, siempre estamos juntos. Brasil tiene una nota muy, muy baja en educación. Eso es muy claro porque cuando nosotros analizamos la situación de Brasil, lo que percebemos es que todas las personas en Brasil cuando empiezan a tocar un DVD aparece un aviso de FBI que usted puede ser preso, que usted puede ser aprisionado, que puede pagar una multa, de tanto, y si fuera la prensa, va a perceber que nuestro presidente, antiguo Lula, él ha visto un DVD pirata de una película muy famosa en Brasil llamada Dos hijos de Francisco. Nuestro presidente ha mirado esta película pirata en su viaje a Rusia y también ha dicho en una colectiva de imprensa que ha bajado música así de Internet que él quería una cierta canción que no conseguía encontrar en los medios legales entonces ha bajado de Internet de cualquier manera. Entonces ese es nuestro presidente pirata de un país pirata. Esta es una carta que Kenneth Andelman que fue secretario de gobierno Reagan de gobierno americano ha enviado al periódico Miami Herald y ello ha alertado presidente americano George Bush cuando fue a Brasil que Brasil es un miembro proeminente de lo exodo mal de propiedad intelectual. Entonces yo no sé si ustedes saben que Brasil hacía parte de lo exodo de alguna cosa somos parte de lo exodo de propiedad intelectual. Pero no pienses que Colombia está muy bien no porque Colombia si usted mira a lo Special 301 que es un report hecho por la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual ha dicho que Colombia también necesita hacer gran cambios en su legislación y que existe en Colombia una situación muy grave de enforcement de aplicación de la ley de propiedad intelectual. Si usted tiene curiosidad sobre este asunto procuren en Google Colombia Special 301 es un relatorio muy interesante sobre lo que los Estados Unidos piensan de la aplicación de la ley de propiedad intelectual en su país. Entonces hablando un poquito más de Brasil gustaría solamente de volver a lo inicio de nuestra conversación cuando hablamos sobre Napster. Sobre el caso Napster un profesor americano llamado Lawrence Lessig ha hecho un report sobre este caso en que ello define, determina, indica tres cuestiones que todas las personas cuando trabajan con elementos que envolven, que están involucrados, tanto tecnología como lo derecho, necesitan tener atención. Las cuestiones son, primero, ¿existe posibilidad de uso lícito de una tecnología? ¿Cuál la pregunta acá? En el caso Napster, la pregunta que se hacía a los jueces era, ¿es necesario retirar lo Napster de la Internet? ¿Es necesario prohibir lo Napster? ¿O existe una posibilidad de uso lícito de esta tecnología? Segundo, ¿existen medios menos gravosos, menos graves para obtener lo que quiere el autor de una acción judicial? Y tercero, ¿cuál es la eficacia de la solución de simplemente prohibir Napster? Y eso es muy interesante, porque ¿cuál fue la eficacia de la solución de prohibir el programa Napster? La eficacia la solución fue casi cero, porque cuando Napster fue prohibido, las personas fueron para Audio Galaxy. Cuando Audio Galaxy empezó a no estar muy bien, las personas fueron para Nutella, algunos fueron para Morpheus, después de Morpheus, muchos fueron para Kazá, cuando Kazá terminó por quedarse lleno de virus, las personas fueron para Kazá Light, algunas personas en Estados Unidos fueron para Groxster, en Brasil fueron todos para InMully, las personas de Software Libre fueron para Dream Mully, y después viene BitTorrent, Berita, Ranita, Limoncito, Navío Pirata. Entonces percebemos acá como la eficacia de la medida de sacar Napster de Internet fue cero. Esta es una cuestión que todo legislador tiene que tener en cuenta que será que es necesario hacer una ley que es nueva, será que es necesario para todo que es nuevo, es necesaria una ley nueva para las cuestiones que son pertinentes a Internet. Y esa fue una cuestión que nosotros hicimos nosotros mismos cuando empezamos el trabajo de marco civil en Internet en Brasil. ¿El marco civil es necesario para qué? Para tratar de cuáles cuestiones. Porque si fuimos trabajar con la cuestión del autor en Internet, sabemos que las redes peer to peer, las redes de cambio de activo, no vamos a eso sería una legislación que estaría divorciada de lo que acontece en la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Precisamos trabajar con cuestiones que son importantes. ¿Y qué cuestiones son importantes? Nosotros tenemos en Brasil una larga jurisprudencia, un largo número de decisiones judiciales sobre responsabilidad civil en Internet. Casos que están involucrados usualmente Google por contenidos de Orkut y contenidos de YouTube. Acá es necesario hacer una alerta. Orkut es aún la mayor red social en Brasil. Orkut es una cosa de brasileños y de indianos, que parece que Brasil en India son dos países en que Orkut es muy muy grande. En Brasil Facebook está creciendo mucho, pero aún Orkut es nuestra principal red social. Tenemos acá un componente social curioso porque las élites brasileñas de las clases A, B están todas en Facebook, pero Orkut es una cuestión que aún es muy curiosa en la conecte equipo o busco otra fuente de energía. Entonces, proseguiendo acá, ¿qué tenemos de relevante entonces en Brasil? Precisábamos de una ley nueva para cuestiones de daños en internet, porque acá estamos teniendo muchos jueces, muchas decisiones judiciales que estaban condenando Google, condenando al proveedor de servicio por contenido que él divulga en internet. Entonces, este es un caso de una comunidad nazista de Orkut Google fue, no solamente en este caso, pero en varios otros, condenado por el contenido que era difundido, que era divulgado por su usuario. Eso fue tan grave que la Procuraduría General del Estado de Río de Janeiro ha ingresado con una acción civil pública contra Google y que se requería, se pedía que Google pagase en horario nobre en la televisión brasileña es el horario de las novelas, cuando todas las personas están asistiendo a las novelas de ¿cómo? ¿cómo? Familiar. Sí, entonces, ese es el horario familiar en que sería necesario hacer alertas en la televisión explicando que la red social puede ser arriscada. existe acá un riesgo de que daños vengan a ser causados por utilizar una red social. Esa es una acción judicial que no fue aún decidida pero muestra cómo es necesario hacernos acá una movimentación legislativa para impedir que no se compare acá la utilización de Orkut con la utilización de los cigarrillos de los fumos que tienen una legislación específica sobre publicidad. Eso en Brasil ha creado entonces un segundo caso muy curioso que fue el caso de la modelo Daniela Sicarelli. No sé si todos conocen esta chica Daniela Sicarelli una modelo muy famosa por ser la novia por un tiempo de Ronaldo Fenómeno no Ronaldinho Gaúcho Sicarelli tiene un vídeo con escenas de amor en una playa en España que fue divulgado en YouTube ella y su novio ingresaron con una acción judicial contra tres proveedores de contenido brasileños Globo Google que no era brasileño pero estaba divulgando este contenido IG Globo YouTube que Google y IG fueron procesados para retirar este contenido de YouTube este contenido Google no obtenía retirar por completo de YouTube los usuarios continuaban a postar este contenido porque es un vídeo muy interesante que todas las personas querían ver y con eso el juez de São Paulo ha decidido que si YouTube o si Google no consigue no obtiene la retirada completa de este contenido de internet entonces el sitio como un todo debe ser prohibido en Brasil entonces por tres días fue el tiempo que esta decisión judicial duró en Brasil los brasileños no tuvieron acceso a YouTube porque un vídeo de Daniela Sicarelli yo sabía que este es un asunto prohibido siempre censura usted empieza a hablar de sexo bueno entonces en cuanto vamos acá resolviendo qué pasó fue que el sitio quedó cerrado en Brasil por tres días eso fue muy constrangedor para el juiz que después ha dicho que fue mal interpretado que no era eso que él quería decir pero que pasó fue que quedamos con tres días sin YouTube entonces estos casos de responsabilidad civil en internet en Brasil son los casos principales que hicieron a nosotros un alerta de que era necesario hacernos una legislación propia específica para internet que los daños que son causados en internet son distintos de los daños que son causados fuera de internet y que los proveedores estaban siendo responsabilizados por contenidos de sus usuarios y que necesitábamos hacer entonces una legislación específica y todas esas cuestiones de acceso de interactividad y de colaboración que estamos acá hablando fueron tres elementos que para nosotros fueron muy interesantes y muy importantes para crear una legislación propia que podría utilizar las personas que estaban conectadas para discutir para debater sobre los futuros sobre los destinos de esta legislación entonces retornando acá con patrocinio de Microsoft Powerpoint 2010 que después de casos como ese decisiones judiciales como esas entonces creamos esta iniciativa de hacernos nuevas leyes gustaría solamente de pasar acá ¿puedo? vale gracias después del caso de Cicarele percebemos entonces que es necesario acá está el video no voy pasar el video de Cicarele entonces queren tranquilos que vale este es el video aún hoy si quiere procurar el video en YouTube va a encontrar entonces es un caso complicado de daño entonces ¿qué está cambiando? hablamos de acceso interactividad y de colaboración ¿qué cambia en acceso interactividad y colaboración y cómo estos cambios se refleja en nuestra legislación primero ¿qué está cambiando en acceso? Cambiando en acceso podemos hablar de acceso que conecta derecho y tecnología y acá no voy a hablar mucho sobre este asunto pero podríamos hablar de Creative Commons que fue un tema que fue comentado en otros talleres acá y me parece que ustedes conocen la iniciativa de Creative Commons pero gustaría solamente y acá tenemos la representante de Creative Commons en Colombia que es Carolina y nosotros somos representantes de Creative Commons en Brasil no confundir por favor Creative Commons con Creative Commons porque la idea de Creative Commons es que la persona o autor pueda decidir cómo su obra será licenciada cómo su obra será aprovechada por terceros entonces si tenemos acá dos extremos de control total y ningún control sobre la obra Creative Commons es una alternativa intermediaria que curiosamente retirando de escena los intermediarios naturales crea acá la posibilidad de que el autor pueda licenciar su obra licenciar su contenido especialmente en internet y ese es un cambio de acceso sin duda con varios ejemplos de utilización de Creative Commons en internet como Flickr como acá la biblioteca de lo superior tribunal de justicia en Brasil y algunos otros casos como un sitio para chicos para niños en Brasil un periódico de Irán licenciado también en Creative Commons si quiere saber qué está acontecendo en Irán en MIT y los sitios del Ministerio de la Cultura en Brasil que fue licenciado en Creative Commons hasta el cambio del gobierno esta es una cuestión interesante que podemos dejar para un otro momento de conversación pero con el cambio del gobierno Lula para el inicio del gobierno Dilma la nuestra nueva Presidente en Brasil la Ministra de la Cultura la nueva Ministra de la Cultura la primera cosa que ella ha hecho cuando ingresó en el Ministerio de la Cultura de Brasil fue sacar la licencia Creative Commons de los sitios del Ministerio de la Cultura ese es un efecto político interesante sobre las cuestiones del licenciamiento y yo voy a volver a eso en un ratito entonces hablamos de acceso que conecta derecho a tecnología y tenemos también una cuestión de acceso ilegal pero lo siguiente acá tenemos una fotografía de favela de Rocinha en Río de Janeiro en la favela de Rocinha nosotros tenemos más de 100 landhouses todos comprenen el concepto de landhouses como estamos acostumbrados a decir como un cyber coffee solo sin coffee solo con cyber entonces un café internet en que las personas van tener acceso a la red o van hacer un pago muy pequeño pero van accesar la red con eso tenemos una cuestión interesante de acceso y eso es importante también para el marco civil de internet brasileño porque si usted va a mirar en listas en estas land houses brasileñas son en gran parte ilegales ilegales porque estamos hablando de favelas en favelas las personas no son los dueños del terreno ellos no son los dueños de la conexión de energía de ciertamente no es legalizada la conexión al internet ciertamente no es legalizada y los softwares que ellos están utilizando ciertamente no es un windows original entonces tenemos una situación muy interesante en brasil hoy es que la piratería de cierta forma es la responsable por gran parte de la inclusión digital en brasil porque las pesquisas comprueban que en los chicos de 10 a 15 años casi 40% de ellos accesa internet en brasil a través de land houses entonces este es un punto interesante no estamos hablando acá de iniciativas gubernamentales no estamos hablando acá de chicos que se conectan a internet en su casa estamos hablando acá de personas que pagan como un real para para aces internet por una hora y ese acceso a internet que llamamos de centros públicos de acceso pago representan cada vez más un número muy expresivo de acceso en internet en brasil entonces cuando vamos a pensar en una ley para internet en brasil tenemos que pensar también en este acceso colectivo no solamente en el acceso individual y pensar en la cuestión de las land houses bueno hablamos de acceso interactividad podríamos hablar sobre software libre en brasil que es una comunidad muy grande incluso estamos haciendo en brasil lo foro internacional de software libre en estos mismos días que estamos haciendo acá en Colombia si no estuviera acá ciertamente estaría en Puerto Alegre con mis colegas hablando sobre la gestión de software libre en brasil sobre interactividad podemos hablar también de la social media y acá twitter es muy grande en brasil es tan grande que portugués es la segunda lengua más utilizada en twitter después del inglés entonces así como los brasileños han hecho con orkut algunas personas están haciendo previsiones para el futuro de que twitter va a ser atacado por los brasileños que van a se aposar de este recurso pero lo fato portugués ya es la segunda lengua más hablada en twitter y sobre colaboración gustaría de acá pasar solamente un ejemplo que es muy simple de todos conocidos pero gustaría de hacer acá una como una viaje redonda por lo conocimiento que no es criado por un centro único de producción de contenido en Wikipedia y la principal cuestión de Wikipedia es lo aprovechamiento de los contenidos de las expertises individuales y acá tenemos un ejemplo que nos comprueba como la cultura de la colaboración también precisa tenerse en cuenta tener atención cuando se va a legislar sobre internet acá es un ejemplo en la página de Wikipedia es una página antigua vieja lo primero ministro británico Tony Blair anunciaba que iría se retirar en 27 de julio de aquel año si yo clico en Tony Blair yo descubro que Tony Blair nació en Edimburgo en Edimburgo si clico en Edimburgo percebo que es una ciudad que fue fundada en 1492 1492 1492 1492 que es el año en que Cristóbal Colombo llegó a las barramas Colombo sabemos que es un navegador navegador puede ser un programa puede ser un software de computador una atracción de televisión o el nombre de un CD de un disco de Lulú Santos un famoso cantante brasileño Lulú Santos que ha dicho Wikipedia que es un fan de Beatles que es una banda de rock del Reino Unido Reino Unido que tenía como su primero ministro Tony Blair que decía en la página inicial de Wikipedia que iría renunciar entonces tenemos acá una viaje redonda por un conocimiento que no fue criada por ningún centro en la equipe productora de creación de contenido y esta cultura de colaboración es importante que nosotros tenemos atención a ella cuando fueron a trabajar con la legislación entonces hablé mucho acá sobre lo que importó para la creación de los marcos civil entonces importó para la creación de los marcos civil la percepción de que los modelos de comunicación tradicionales cambian para un modelo de acceso amplio de interactividad plural y de colaboración estimulada y cómo entonces yo voy aplicar estos modelos de comunicación para la creación de una ley precisamos hablar entonces de dos posibilidades una posibilidad es comprender los daños que son creados a través de internet y criminalizarlos que existen en brasil y nosotros tenemos varios proyectos de ley que crean que visan crear un código criminal un código penal para la internet brasileña tal vez lo más conocido sea una ley del deputado eduardo azeredo que intenta criminalizar una serie de conductas usuales creadas en internet brasileña esa es una mirada que se puede hacer a este problema una otra mirada es justamente la mirada de derechos fundamentales ese es el punto de partida del marco civil el punto de partida del marco civil es rechazar la perspectiva criminalizante de internet y comprender que el derecho penal debe ser como todos los abogados les gusta muchísimo hablar latín entonces el derecho penal debe ser la última ratio debe ser lo último recurso es necesario que se vamos en pensar a reglamentar nuestra internet que la reglamentación de internet empiece por los derechos fundamentales esa es la idea por detrás del marco civil de internet entonces empezando con la cuestión del marco civil esta acá es una fotografía de una típica de una usual audiencia pública en brasil un public hearing en que los deputados los senadores van a invitar algunos especialistas expertos para hablar de un tema que sea interesante para la creación de una nueva legislación si usted va a participar de una sesión como esa en un país tan grande como brasil acá va un ejemplo si yo vivo en puerto alegre río grande do sul necesito ir a brasilia para participar para participar de una audiencia pública esto me fará que yo tengo que comprar por aproximadamente 600 dólares vuelos de aproximadamente dos horas y media para llegar a brasilia para hablar por 10 minutos para que sea escuchado por los senadores para que sea escuchado por los deputados porque no podemos entonces hacer una combinación de estas audiencias públicas en brasilia capital de brasil también con la utilización de los recursos de internet esa fue la idea de marco civil marco civil es la idea de creación de una ley de derechos fundamentales para internet brasileña que se utiliza de la internet para tener en internet los comentarios las críticas las discusiones que van generar el contenido propio de la legislación este es un website muy 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 simple que fue creado en wordpress que envuelve cuestiones como privacidad libertad de expresión derecho de acceso la responsabilidad de sitios de blogs neutralidad de red y datos gubernamentales esos son los seis principales puntos del marco civil de internet hacer la afirmación de que la privacidad y de los datos personales es un principio a ser garantizado en internet al mismo tiempo hacer que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser garantizado en internet y que el acceso al internet por sí mismo es un derecho fundamental entonces tenemos un artículo en marco civil de internet que garante que el acceso al internet es un derecho fundamental en Brasil pero si todas las personas son libres para expresar su opinión que si existe privacidad y que si existe un derecho de acceso eventuales daños que son causados en internet deben tener una responsabilización pero ¿quién va a ser responsabilizado? ¿el proveedor de contenido por los datos los comentarios de sus usuarios? ¿cómo hacer un equilibrio justo acá entre la víctima de un daño y la situación en que voy a responsabilizar al proveedor? entonces este equilibrio fue sin duda lo asunto más discutido de marco civil como un todo y también tenemos artículos sobre neutralidad de red y sobre transparencia y datos gubernamentales bueno ¿qué pasó con marco civil? fue eso nosotros tuvimos dos rounds de consultación tenemos acá en el website en cada uno de los artículos la posibilidad de hacer comentarios a los artículos y comentarios a los comentarios como un típico fórum del internet y tuvimos con eso colaboraciones contribuciones en dos rounds de consulta más de dos mil contribuciones contribuciones acá yo estoy hablando de contribuciones técnicas tuvimos comentarios de toda suerte pero dos mil contribuciones técnicas sobre cómo debería ser escrito este marco civil y contribuciones que fueron muy interesantes porque ellas fueron hechas por entidades las más distintas solo rápido acá el ministerio de relaciones exteriores de brasil ha hecho una invitación para que las embajadas de brasil en todo el mundo contribuyan también para el marco civil haciendo un relatorio sobre cómo la internet es regulamentada en su país entonces fue interesante porque tuvimos más de 40 embajadas brasileñas alrededor del mundo que enviaron sus contribuciones diciendo cómo la internet es regulamentada en Estados Unidos África del Sul España Israel Chile y varios otros países y eso fue interesante para nosotros porque tuvimos la participación de las embajadas y tuvimos la participación de los internautas de los individuos como un todo y de entidades las más distintas diferentes entre sí como partido pirata brasileño y oficinas de abogados y asociación de las empresas de televisión en radio asociación de los periodistas entonces claro también tuvimos la participación de los sitios comerciales de internet en Brasil entonces fue muy interesante porque tuvimos acá una consultación que fue verdaderamente multistakeholder con participación de los tercero sector de los business de los gobierno de la academia entonces eso fue muy interesante tener esta participación tan larga así tuvimos participación también de la policía que es una de las entidades más interesadas en regulamentar la internet para identificación de las personas de los autores de crímenes que son ocurridos en internet entonces me gustaría solamente de trabajar con algunos temas que fueron importantes para nuestro marco civil la primera privacidad sobre privacidad en la última década tuvimos una gran discusión sobre varias cuestiones involucradas en la regulamentación de privacidad en Brasil tuvimos discusiones sobre modelos de negocios que exploran datos personales la lucha contra el spam tenemos el uso de en medio corporativo y una cuestión de social media yo no voy quedarme mucho tiempo acá pero gustaría solamente de hacer algunas cuestiones sobre privacidad y privacidad en el marco civil primero que tuvimos en Brasil un caso muy curioso en 2002 sobre una empresa que es especializada en la divulgación de currículos de currículos de las personas de perfiles hojas de vía gracias esa es la parte colaborativa de esta conversación cuando termina mi oportunidad necesito de sus grandes conocimientos en español esta empresa una concorrente de ella tenía un gran banco de dados y él ha contratado una tercera empresa para ingresar en este banco de dados y pasar todas las informaciones de estos perfiles para su propio website eso fue muy interesante porque la policía ha encontrado en su pericia un un arquivo llamado robo de CVS .html y ¿qué es la cuestión? si vas a hacer una práctica criminosa ¿qué va a ser bien hecho? no como un un arquivo llamado robo de CVS en que tenía toda la descripción de los sitios concorrentes esta información fue interesante porque este caso de robo de furto de currículos de perfiles de un sitio para otro fue un caso que creó en la imprensa brasileña un gran debate sobre privacidad los datos personales que yo ingreso en internet ¿esos datos están seguros o no están seguros como debo hacer para mejor controlar mis datos personales en web brasileña esta cuestión se torna aún más interesante con lo ingreso en Brasil de empresas que son especializadas en tratamiento de datos personales como form es una de ellas y una cuestión grande sobre las cuestiones de datos personales que va a nos llevar también a una discusión sobre social media y y sobre social media gustaría hacer un comentario muy rápido que imagino que todos ustedes están en alguna red social como Facebook o LinkedIn o Orkut Google Google Plus o Google Plus ya ingresaron en Google Plus entonces déjenme solamente colocar acá un slide interesante sobre Google Plus ayer yo estaba en Google Plus y me pareció muy interesante esto acá cuando usted ingresa en Google Plus existe una preguntita que tiene que decir sí o no que es muy interesante la preguntita es Google puede utilizar mis informaciones para personalizar contenido y anuncios en sitios no vinculados a Google sí o no mira acá que esta pregunta es fundamental para compreendernos la cuestión de la protección de privacidad y de dados personales y una futura legislación sobre este asunto no solamente en Brasil pero como en toda América Latina que pasa acá es la situación que algunos llaman de filter bubble que o una 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 muralha de filtrado en que la internet que nosotros experimentamos es una internet cada vez más customizada personalizada es una internet que investiga aquello que tú tú gustas las películas que tú asiste las músicas que tú bajas y con eso consiguen crear un perfil del usuario cuando una red social hace eso facebook hace eso pero es muy interesante como google te pregunta logo de inicio si tú quieres que los datos personales que google tiene sobre ti sean utilizados para personalizar no solamente tu experiencia en esta red social de google pero también fuera de esta red o sea haciendo una situación en que toda la internet de cierta forma se quiera personalizada pero personalizada de acuerdo con que google sabe de usted o que google pensa que sabe de usted entonces tenemos acá una situación muy interesante de protección de privacidad de protección de datos personales que no basta no es no basta solamente la relación afirmar que la privacidad es un derecho fundamental eso todas las constituciones o prácticamente todas las constituciones lo dicen pero cómo avanzar para trabajar con cuestiones muy delicadas como esa de datos personales tenemos un crítico en Brasil que ha dicho que el problema de internet no es un problema de invasión de privacidad es un problema de evasión de privacidad es un problema que las personas voluntariamente están expondo sus datos están divulgando sus datos personales entonces no es una invasión Google no está furtando robando datos personales las propias personas voluntariamente entregan esos datos cuando participan de redes sociales y acá no es un problema solamente de redes sociales pero importante que tenemos eso en cuenta cuando podemos utilizar las redes sociales para que podamos utilizar lo que las tienen de mejor pero esa es una cuestión de legislación que es importante tener en cuenta sobre privacidad y una segunda cuestión que fue importante para marco civil fue una cuestión de responsabilidad civil y acá voy pasar un poquito más rápido pero que me gustaría de hacer acá un punto importante sobre responsabilidad civil en Brasil nosotros tenemos varios casos decididos julgados por nuestros tribunales sobre daños causados en internet brasileña este es un caso de Terra como un proveedor de contenido en Brasil pero también un proveedor de hospedaje de contenido tenemos un caso en que Terra fue absolvido no fue responsabilizado porque era solamente proveedor de hospedaje pero fue responsabilizado por una entrevista que una actriz ha concedido a su web sitio como proveedor de contenido en varios casos tenemos situaciones en que Google fue condenado en Brasil por contenido en situaciones que Google fue condenado por contenido de llave de busca por mecanismo de busca por search engine y eso es complicado porque podemos tener casos simples como este acá si yo procuro en Google por Ana Paula Teodoro voy a encontrar varios sitios como este acá que no tiene Ana Paula Teodoro en ningún canto de website pero si yo paso con el rato y percebo y selecciono todo el contenido del website percebo que este sitio no estaba en blanco tenía escrito en blanco sobre un fondo blanco nombre de varias actrices cantantes brasileñas famosas este es un caso muy común muy simple pero la pregunta que se hace Google debe ser responsabilizado por una cuestión como esa no fue Google que ha hecho esta situación acá que llevó a algún daño específico y para eso en Brasil tenemos algunos casos importantes y ahí es importante aquí lembrar qué marco civil ha hecho con eso lo marco civil tuve en la cuestión de responsabilidad civil su gran desafío porque la redacción original que nosotros hemos proponido para marco civil fue la redacción que decía eso lo proveedor de servicio de internet solamente podrá ser responsabilizado por daños decorantes de contenido generado por terceros se for notificado de la vítima y no tomar las providencias para en su ámbito de servicio en un prazo razonable tornar indisponible el contenido apuntado como ilícito como infringiente entonces eso fue interesante porque lo marco civil nació como una iniciativa del ministerio de la justicia brasileño y un centro de investigación de derecho y tecnología que yo soy el coordenador fue interesante que nosotros propusemos esta redacción porque nosotros acreditamos que una situación de notificaciones encaminadas para websites era mejor que la situación presente en Brasil en que sitios estaban siendo procesados y condenados y cuando yo digo sitios yo digo desde google hasta blogueros individuales pagando multas pesadísimas dígan a principio la notificación debería ser hecha por la víctima que venga a se sentir lesionada por su imagen de honor o cualquier derecho de personalidad que notificaría a este website es interesante acá perceber que esta medida no es una medida que substitui la acción judicial la persona siempre podría ingresar con acción judicial contra el sitio pero gostaríamos de dejar en la legislación un dispositivo que diría usted puede notificar este sitio este artículo tenía otros elementos que creaban como un contradictorio que si la vítima optase por ingresar con acción judicial después ya teníamos acá un contradictorio creado entre la persona que ha hecho el upload de contenido y la pretensa vítima de daño pero nosotros tuvimos grandes y fuertes críticas a este dispositivo en toda la comunidad de marco civil las personas empezaron a decir esto es censura porque contenido va a ser removido de internet sin decisión judicial entonces esto es muy interesante porque es un voto de confianza que los brasileños están dando en su poder judiciario y han dicho que a mí me parece mejor que contenidos en internet sean retirados solamente por orden judicial si yo lo sé que orden judicial va a demorar no va a ser rápida no va a ser para retirar contenido pero es mejor tener lo juiz que tener la institucionalización de los mecanismos de notificación y tuvimos comentarios en ese sentido tanto este es un caso curioso porque tuvimos comentarios de Partido Pirata y de la asociación de los periodistas y de la asociación de las empresas de televisión y radio entonces alguna cosa hicimos de errado porque si tenemos Partido Pirata y todas las telefónicas y las empresas de televisión haciendo lo mismo queriendo lo mismo ciertamente erramos y por eso cambiamos la relación para decir entonces que el proveedor de servicios en internet solamente podrá ser responsabilizado por descumprimiento de una orden judicial que determine que este contenido va a ser retirado de su sitio eso no prohíbe la notificación pero tiene ahora una situación en que el proveedor solamente podrá ser responsabilizado si él tenga una orden judicial para retirar de este contenido y él nada vaya a hacer muy sinceramente no sería necesario ni mismo un dispositivo legal como ese porque toda persona será responsable por descumprir orden judicial pero aquí tenemos un dispositivo directamente voltado para internet y que para proveedores para ellos queda claro cuáles son las situaciones en que ellos podrían ser responsabilizados bueno este es un caso de responsabilidad civil que comprueba el poder la fuerza de la comunidad en cambiar un dispositivo de un futuro proyecto de ley futuro proyecto de ley porque marco civil va a ser encaminado al congreso yo espero que en el próximo mes después de todas las dos rounds de consultación en internet y de todos los trámites gubernamentales la redacción final está lista para encaminamiento al congreso nacional ella va a llegar al congreso nacional como un proyecto de ley propuesto por poder ejecutivo brasileño y va a ser el primer proyecto de ley criado en internet en que los participantes a ellos se requería solamente que se registrasen en nuestro sitio de marco civil empezasen a discutir y empezasen a conversar sobre estos artículos lo que fue interesante es que tengo un amigo que está leccionando en ronkong como profesor de derecho de autor yo lecho a marcelo thompson que certamente marcelo no estaba en brasil entonces no podría comparecer a audiencias públicas o quizá por videoconferencia o cosas de género pero acá con una plataforma como es en internet todas las personas en ronkong o en brasil o en colombia podrían participar del debate eso fue curioso nosotros recibimos contribuciones de asociación de grabadoras de discos de méxico de argentina personas que tenían interés en discutir la legislación en brasil pero no necesariamente estaban en brasil y ese es un avantage de tener internet como un medio para discusión de leyes que van ser aplicadas a la propia internet lo éxito de marco civil fue tan grande que otras experiencias en brasil fueron después hechas en la misma forma tuvimos la reforma de la ley de derecho de autor que también ha sido discutida ha sido debatida en internet y tuve más de 6.000 contribuciones pero yo necesito hacer un pequeño comentario porque en el debate sobre la reforma de la ley de derecho de autor en brasil algunos comentarios fueron muy cortos solamente repetiendo algo como el tema de derecho de autor nunca es un tema que hace mucho éxito pero es verdad tuvimos algunos comentarios muy cortos solamente diciendo solamente el autor puede cambiar lo que fue establecido entonces yo estoy diciendo que tuvimos 6.000 comentarios pero muchos comentarios fueron solamente la repetición de esta manifestación y que fue interesante que un grupo de hackers ha hecho un raqueamiento de la consulta de derecho de autor y descubrió que las personas que han hecho este comentario curto todas ellas estaban en alguna medida ligadas a la asociación de arrecadación y distribución de derechos autorales en Brasil pero eso es una otra historia tuvimos entonces acá la reforma de la ley de derecho de autor a través de internet la reforma de los sistemas de clasificación indicativa de contenido en Brasil eso también fue hecho una reforma grande del sistema de contenido de desculpa clasificación indicativa es la clasificación etaria de edad para acesar determinado contenido entonces los cine la película es disponible o recomendada para chicos de edad entonces el sistema de clasificación indicativa fue un sistema que también fue consultado su cambio a través de internet fue interesante porque muchas personas hicieron comentarios sobre el sistema de clasificación etaria en Brasil sobre juegos porque en Brasil todos los videojuegos tienen que pasar por una clasificación etaria hecha por el ministerio de la justicia esto puede ser demorado entonces que pasa con los celulares con los los telefones móviles que algunos brasileños si usted va a la Apple Store la App Store de iPhone en Brasil no tiene casi ningún juego porque el ministerio de la justicia tiene que aprobar y hacer la clasificación indicativa de estos juegos entonces la mayoría de comentarios en la en la plataforma online fue vamos cambiar la forma por la cual videojuegos son clasificados en Brasil porque la forma que tenemos hoy muchos brasileños están tornándose argentinos porque la App Store de Argentina está llena de juegos la brasileña no tiene usted puede imaginar que para los brasileños cambiarse para tornarse argentinos es una cuestión que fere el honor de lo brasileño hacer este cambio pero todo por los juegos otras iniciativas que utilizaron la internet también la consulta para una ley general de protección de datos personales fue hecha de la misma forma a través de internet y fue una consulta bellísima y muy importante y recientemente también hicimos una consulta para cambio de la ley de procedimientos civiles una ley muy técnica muy específica propia para abogados y fue un gran éxito para nuestra sorpresa porque discutir la internet como un todo la privacidad es es fácil de la atención de muchas personas pero el cambio de la ley de procedimientos de acciones civiles fue un gran éxito especialmente en twitter y que fue curioso porque los abogados tienen una forma de expresión que es muy complicada muy sofisticada y nosotros que no es necesariamente compatible con los 140 caracteres de twitter fue muy curioso perceber los abogados de proceso civil brasileño utilizando twitter diciendo cosas como gustaría de tomar la palabra para discordar del comentario de el colega punto acabó lo twitter entonces fue muy interesante perceber los abogados brasileños utilizando twitter y las redes para discutir el cambio del código de proceso civil bueno encerrando entonces esta conversación tengo solamente dos otros slides para pasar lo que aprendemos con esta iniciativa y los resultados que esperamos para el futuro nuestro aprendizaje con esta iniciativa primero la participación pública en debates técnicos no depende solamente de la expertise de los participantes pero también de movilización y capacitación es muy importante tener en cuenta que es importante movilizar los participantes y es importante capacitarlos porque muchas de las personas que fueron discutir neutralidad de redes en internet no sabían que era neutralidad de redes ellas saben que les parece errado que un concurrente va a hacer traffic shaping para perjudicar para causar daños a un concurrente pero es muy probable que esa persona nunca ha leído sobre neutralidad de red entonces es necesario que las personas que están organizando este movimiento hacer una movilización y hacer una capacitación y con eso hicimos seminarios congresos por todo Brasil explicando los marcos civil explicando los principales puntos del marco civil entonces movilización sin duda es importante bueno movilización importante pero también el debate es importante perceber que va a acontecer en otros medios es una ingenuidad imaginar que el debate va a estar confinado solamente en la plataforma que fue criada para el debate la discusión va a ocurrir en twitter en otras redes sociales en la prensa tradicional y para eso para aquellos que organizan el debate queda el desafío cómo vamos trabajar con contenidos comentarios contribuciones que son importantes pero fueron divulgadas fueron hechas en otros medios y acá nosotros utilizamos los otros medios también nosotros tuvimos editoriales de los principales periódicos brasileños hablando boas cosas o malas cosas de nuestro marco civil y tuvimos también que tener en consideración estos contenidos tercero identificar facilitadores eso es muy importante que pueden actuar como facilitadores de los debates que pueden actuar en la ferramenta y que pueden movimentar aquecer la discusión cuarto una comunidad estimulada sabe cómo tratar controles y bots para nuestra felicidad nosotros no tuvimos muchos trolls en el marco civil tuvimos muchos bots en la reforma de derecho de autor pero nos parece que una comunidad integrada sabe trabajar con eso no alimentando los trolls percibiendo cuando un determinado comentario viene de un bot y no de una persona entonces esto es algo que una comunidad puede gerenciar puede gerir quinto nosotros comentario importante nos pareció que era mejor cambiar la relación entonces eso debe ser hecho de forma transparente para que los usuarios puedan reconocerse en lo cambio y percibir cómo fue bueno para ellos tener participado para todos aquellos que criticaron el artículo 20 tengo certeza y conversé hablé con algunos de ellos ellos dijeron lo mejor momento de marco civil fue cuando ustedes modificaron cambiaron la relación del artículo 20 porque yo percebi que aquello que estaba discutiendo que estaba debatiendo en los sitios fue escuchado entonces es importante hacer esta respuesta para lo público para aquellos que están discutiendo y por fin no existe inmunidad de aspectos de efectos políticos estoy diciendo esto porque la reforma de derecho de autor es una reforma que nosotros tuvimos un gran proceso en internet pero cambió la ministra tuvimos como ministro de cultura Gilberto Gil en el gobierno Lula y ahora tenemos Ana de Holanda como ministra de la cultura del gobierno Dilma y la ministra ha percebido que o ha creado la percepción que algunas personas no participaron debidamente en el proceso algo que yo personalmente no compreendo porque la internet estaba abierta para que todos pudiesen participar pero la ministra compreendeu que algunas personas no participaron y creó un nuevo proceso de consultación que no es abierto que son formularios que usted envía para el ministerio de la cultura haciendo algo que nosotros en Brasil estamos llamando de una contra reforma entonces tuvimos una reforma de la legislación de derecho de autor y ahora estamos teniendo una contra reforma para encaminar un proyecto de reforma de la legislación de derecho de autor al congreso brasileño pero con algunos cambios no será el proyecto resultante de los debates en internet desafortunadamente entonces si esas son las lecciones que podemos tener como aprendizaje nuestros resultados entonces son que este proceso desafía un congreso porque cuando el proyecto de ley llega al congreso llega con marcas de revisión con una redacción original creada a través de comentarios de debates en internet si algún deputado si algún senador si algún congresista va a cambiar esta redacción tiene que comprobarnos por qué esta redacción que va a proponer es mejor do que aquella que fue creada a través de una discusión de 2.000 contribuciones por casi cuatro meses en internet segundo desafían las futuras leyes sobre internet en Brasil a ser tan transparentes tan abertas como esa y por fin radicaliza el aspecto democrático del proceso legislativo y eso es muy importante el proceso legislativo debe escuchar a las personas y el proceso legislativo sobre leyes sobre internet debe escuchar a las personas que están utilizando la internet y ese fue lo principio motor lo principio principal de nuestra iniciativa bueno era eso que quería hablar sobre marco civil y sobre las reformas de proceso legislativo en Brasil utilizando internet yo voy quedarme para preguntas si tienen dudas estoy disponible para responderlas y para que podamos charlar un poquito más sobre este asunto que me encanta muchísimo y nuevamente gustaría agradecer la invitación de participar acá de esta charla con ustedes fue un gran placer muchas gracias tenemos tiempo para unas preguntas verdad yo voy a empezar la primera pregunta que tengo es relacionado cuando se hace una ley se intenta una construcción de ley de esta manera la gente no tiene por qué tener presente un marco legislativo mayor en el caso específico de esta te pregunto por el TLC Brasil tiene firmado un TLC con Estados Unidos si FTA Free Trade Agreement si hay hay un Free Trade Agreement firmado entre Brasil y Estados Unidos y seguramente en él vienen algunas normas relacionadas con derecho de autor con responsabilidad de prestadores de servicios de internet etcétera cómo hacen para que ese articulado que la gente quiera coincida también con obligaciones internacionales adquiridas por Brasil bueno Carolina su pregunta es muy buena pero es muy difícil también porque nosotros estamos acostumbrados a decir que en marco civil y en estas iniciativas ellas no son como un concurso de popularidad de artículos y eso es importante déme explicar un poquito mejor eso cuando cambiamos la relación de artículo 20 cambiamos porque tuvimos muchas contribuciones en un sentido específico y estábamos convencidos de que aquel cambio era necesario pero sabemos que cuando está disponible una plataforma como esa para que todos puedan participar muchas personas van a querer cosas distintas y algunas cosas y algunos intereses no van a ser compatibles con obligaciones que el gobierno ha asumido con terceros usted ha dado el ejemplo de Estados Unidos pero no solamente Estados Unidos y muchos otros intereses van a ser no compatibles con otras legislaciones ya en vigor ya aplicables en Brasil entonces tenemos acá que tomar una decisión esta nueva legislación va a revogar otros dispositivos legales ya existentes y si ese es el caso tenemos que tomar mucho cuidado acá para no hacer un paradoxo legal entre la nueva ley y las leyes anteriores en el caso del marco civil eso fue más fácil porque no estábamos revogando no estábamos eliminando leyes anteriores porque es una ley nueva pero mismo así tenemos cosas que crean conexión con otros dispositivos legales por ejemplo el código civil brasileño tiene un artículo artículo 927 que dice que usted va a responder independientemente de culpa si usted exerce una actividad de riesgo muchos tribunales utilizan este artículo para responsabilizar sin culpa los proveedores de internet entonces lo que nos gustaría hacer es dejar muy claro en marco civil que ese dispositivo del artículo 927 no es aplicable a proveedores de contenidos entonces de cierta forma este artículo no revoga pero coloca en otra dirección la cuestión de responsabilidad civil de proveedores ahora trabajando con la cuestión de relaciones internacionales Brasil tiene acuerdos con varios otros países y con Estados Unidos tenemos una discusión muy grande sobre el acta sobre el tratado que va a trabajar con las cuestiones de propiedad intelectual y principalmente de enforcement de aplicación de propiedad intelectual nosotros hicimos marco civil de forma a no contrastar con tratados en vigor marco civil es completamente trips compatible es totalmente adecuado a los acuerdos asignados por Brasil y en algunas de sus cuestiones en que nosotros sabemos que negociaciones están en curso nosotros no hicimos lo marco civil artículos específicos a eso entonces marco civil no trata de propiedad intelectual y eso es una cuestión importante marco civil trabaja con libertad de expresión privacidad con derecho de acceso pero no hay un artículo específico sobre propiedad intelectual porque sabemos que Brasil estaba en un momento de reforma de ley de derecho de autor y el debate de si pero cuando hablamos de responsabilidad de proveedores de cierta forma estamos también hablando de responsabilidad de proveedores por infracción de propiedad intelectual pero no tenemos un artículo específico sobre eso no sé pero que yo sé que es lo especial 301 sobre Brasil ha criticado marco civil por no tener un artículo sobre infraciones de propiedad intelectual pero este artículo no está lá porque nos pareció que no sería debido hacer un artículo sobre responsabilidad civil por infracción de propiedad intelectual y acá mi opinión personal soy muy contrario a la idea de crear un sistema específico de responsabilidad para infracción de propiedad intelectual distinto de aquello que es aplicable para casos de lesión a la imagen a la honor a los otros derechos de la personalidad esto va a crear un sistema que es más grave más serio para derecho de autor no me parece que es una buena solución embora muchos países han hecho eso recentemente alguna pregunta muy buenas noches en la legislación colombiana el concepto de propiedad intelectual industrial se vino a crear fue con el código de comercio en 1970 y han pasado ya casi 40 años y fue con la ley 23 del 82 que se medio cambió ahorita con la infortunada ley proyecto de ley Lleras en el marco jurídico brasileño que normativa maneja todo lo que es la propiedad todos los derechos conexos perdón algunos para traducirlo abogados todo lo que es la propiedad no material para qué legislación maneja en Brasil si lo maneja también el código de comercio y qué tan reciente es y mi pregunta ya después de esta introducción tan larga está de acuerdo con que ya que muchas de las nuevas tendencias han ocurrido en los últimos 15 y 20 años que el concepto de propiedad intelectual industrial debe modificarse y no seguir con conceptos de 40 años nosotros tenemos dos leyes en Brasil una para propiedad industrial entonces solamente para explicar a aquellos que no son abogados en la audiencia ¿cuántos abogados tenemos acá? pocos afortunadamente pero tenemos en Brasil dos leyes una para derecho de autor y derechos conexos y la otra para propiedad industrial de patentes marcas diseños industriales y otras creaciones aplicadas en industria la ley de derechos de autor está pasando por este proceso de reforma ahorita en Brasil que va a cambiar mucho en algunas cuestiones como ampliar los regímen de limitaciones y excepciones en Brasil que es muy restrito que es muy débil en algunas cuestiones por ejemplo en Brasil una biblioteca un arquivo no puede digitalizar el contenido que tiene almacenado y eso es dramática la situación en Brasil de las bibliotecas y los arquivos públicos que no pueden digitalizar porque digitalizar significa mudar de forma de soporte y eso no es permitido por ningún fair use o ninguna limitación excepción en Brasil esto va a cambiar con la reforma de la ley de derecho de autor va a cambiar también con esta reforma de derecho de autor alguna cosa sobre gestión colectiva arrecadación y distribución de derechos de autor pero no sabemos muy bien para dónde va este cambio y esta es la reforma de derecho de autor de otro lado de propiedad industrial tenemos una ley de propiedad industrial que es aplicada usualmente por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y NPI en Brasil que trabaja con patentes que trabaja con marcas y con competencia desleal competencia no concurrencia competencia desleal entonces estas son las dos leyes que tenemos hoy en Brasil por por fuerza de los cambios tecnológicos de internet algunas propuestas de cambio han sido hechas en Brasil recentemente sobre las redes P2P de cambio de archivos ha hecho ha hecho una propuesta en Brasil de hacer algo como un pago fijo para acceder contenidos especialmente música pero eso no está caminando de forma muy rápida en congreso entonces que tenemos hoy en Brasil es una ley de derecho de autor de 98 que parece reciente pero no tiene nada de internet y que es muy distintiva y por eso está siendo cambiada ahora con el proceso que empezó en el gobierno pasado y continúa en este gobierno la mi opinión personal me gustaba más del proyecto anterior pero vamos a tener un proyecto que va a cambiar algunos puntos muy críticos de nuestra legislación entonces aún es positivo y la reforma de la ley de propiedad industrial no tenemos muchas cosas acontecendo sobre reforma en sí pero tenemos la aplicación de esta ley en nuestros tribunales en las cuestiones de patentes y marcas y yo colocaría también en este conjunto algunas cuestiones sobre nombres de dominios en Brasil que también tienen una legislación propia y crea algún conflicto entre nombre de dominio y marca entonces sería un panorama muy rápido que tenemos en Brasil para aplicación de propiedad industrial y de derecho de autor era eso o vale ok pues yo tengo una pregunta por ejemplo las leyes yo oí una noticia hace dos o tres años que Brasil supuestamente habían prohibido un programa P2P muy acorde pues digamos son cosas acorde digamos al estilo de MSA que pasa pues las leyes de estilo de MSA también se asocian al que hace por ejemplo un programa P2P aunque sabemos que los programas P2P no fueron hechos creados con el propósito de infringir derechos de autor y pues yo pues digamos como ingeniero y lo que yo he visto de lo ejemplo el software es literatura el software es literatura entonces por ejemplo que diferencia hay entre digamos censurar un programa de P2P o un hack o un programa supuestamente que aunque no fue hecho con el propósito de violar derechos de autor que diferencia entre censurar eso y digamos censurar un libro o sea caer en la censura como tal su pregunta me lembra mucho lo caso judicial decidido en 84 en Estados Unidos Sony Betamax que fue la situación en que algunos estudios de Hollywood intentaron prohibir la fabricación de videos cassettes que es algo que para nosotros parece como un chiste pero eso se pasó y que se intentó realmente impedir prohibir la fabricación de videocassettes porque se imaginaba que lo desenvolvimiento de videocassettes terminaría por arruinar la industria del cine entonces las personas dejarían de ir al cine porque quedarían en su casa grabando de fita VHS para fita VHS lo contenido de la tel televisión y de videocassettes como todo entonces derecho de autor siempre muy polémico tenemos acá una situación importante que en Brasil yo no conozco ninguna ley que prohíbe la utilización de redes P2P lo que tuvimos en Brasil fue una decisión judicial que prohibió la utilización de un programa de troca de cambio de arquivos musicales un sitio específico que hacía eso ahora tenemos en Brasil varias decisiones judiciales contra comunidades en Orkut que ofrecen links para que usted pueda bajar un determinado contenido y ofertarlo en redes P2P eso si tenemos varias decisiones judiciales en Brasil pero yo no conozco ninguna decisión judicial o ley en Brasil que en general prohíba la utilización de redes P2P tenemos un otro caso de una red P2P específica y casos y varios casos de comunidades de links para sites que utilizan torrents como casos que tienen muchos en Estados Unidos de sitios que operan como indexadores de torrents tenemos lo mismo en Brasil comunidades en Orkut que operan como indexadores de torrents fueron prohibidas por decisiones judiciales o por notificaciones hechas por las grabadoras esos casos tenemos tenemos muchos en Brasil especialmente casos de comunidades en Orkut solamente se limitan a retirar contenido y después van analizar los daños que deberían ser pagos para los titulares de derecho de autor las decisiones que tenemos en Brasil son decisiones que solamente de inicio determinan la retirada de contenido pero es probable que en futuro con el procedimiento del proceso judicial vamos a tener la decisión también de mérito de daños causados pero lo que tenemos en Brasil es la cuestión de retirada solamente qué criterios han qué criterios han utilizado o siguen utilizando en Brasil para separar el ruido que se genera a veces cuando hay una propuesta un proyecto de ley que es muy polémico y eso genera cantidad de opiniones a veces muchas trivialidades imprecisiones porque es posible que ni siquiera las personas que están criticando conozcan un texto completo qué criterios utilizan en Brasil para separar tanto ruido de señales precisas cómo hicieron por ejemplo el proceso para identificar que tantos comentarios no servían o tantos sí o qué se ya bueno otra pregunta difícil nosotros estamos intentando varias metodologías de análisis de comentarios esa es la parte más interesante de hacer una experiencia nueva como estamos haciendo en Brasil porque no tenemos gran metodología para decir que esa es la metodología que fue testada en varios países es la mejor bueno qué hicimos en marco civil tuvimos como ha dicho dos mil comentarios fue más de dos mil contribuciones así consideradas para diferenciar lo que es el ruido lo que es la contribución en sí primero tenemos que afastar aquellas contribuciones que tienen como único intuito como la única razón de existir hacer ofensas a una u otra persona no cualificando aquello como un comentario sobre los artículos sobre los temas específicos ese es un punto que de inicio es importante porque la idea de la contribución la idea de una plataforma abierta como esa es que la persona pueda discutir los temas los tópicos que están en debate si la conversa si lo debate empieza a hablar de temas otros como crítica al gobierno crítica a una otra persona que ha hecho un comentario por razones personales eso por claro no es una contribución a la consulta no es una contribución al texto que fue sugerido para debate entonces ese es un primero punto separar lo que es ruido agresiones y tergiversaciones o discusiones para asuntos otros que no aquellos que están siendo discutidos segundo punto es más fácil perceber que algunas personas optaron no por comentar artículo por artículo como una conversación pero hacer un documento como un todo con sus contribuciones para cada uno de los artículos y después algunas entidades hicieron solamente encaminaron un documento para el email de marco civil otras fueron apostando abajo de cada artículo específico su comentario entonces así fica fácil para nosotros perceber que aquello es un comentario institucional que debe ser tratado con seriedad pero aparte de estos dos extremos del ruido y del comentario institucional tenemos una zona gris muy complicada en saber si aquello es un comentario que es procedente o no procedente en duda optamos por considerar todo que fue dicho en la plataforma en marco civil pero marco civil fue una discusión más fácil porque no tuvimos trolls ni bots en el caso de reforma de derecho de autor no fue un proceso conducido por el ministerio de justicia y tampoco por nosotros entonces no puedo decir cómo ellos hicieron la metodología de ellos pero ciertamente fue un proceso más difícil por la cuestión de los bots que fue muy muy claro que el proceso estaba siendo manipulado para crear una línea a determinada sentido por eso yo he hecho que eso no es un concurso de popularidad de redacción de artículos porque si fuimos utilizar solamente lo criterio cuantitativo para decidir por uno o otro cambio de redacción ese es un criterio que es muy malo y va a ser peor porque tenemos que perceber no solo la cantidad pero también la cualidad que son hechos de estos comentarios y si estos comentarios son jurídicamente procedentes algunas de estas discusiones fueron muy técnicas entonces un cierto conocimiento técnico es necesario para participar de lo debate y con eso el conocimiento técnico siendo necesario termina de cierta forma a eliminar ciertos ruidos o ciertas discusiones que no son aplicables a aquel punto en marco civil tuvimos unas cuestiones interesantes en que las cuestiones más técnicas la propia comunidad técnica cuando aparecía un comentario que no era procedente que no era técnicamente viable las las ingresaban en la artículo de marco civil comentaban lo comentario de la persona acima no es viable técnicamente por eso por eso por eso entonces eso nos ayuda también porque nosotros no somos tan poco especialistas en derecho en tecnología en política en sociología en antropología en todos los conocimientos que pueden ser importantes para una consulta como esa entonces me parece que un dar importancia a cualidad no solamente a cuantidad dos hacer un cierto grado de confianza en una moderación que la propia comunidad va a hacer tercero estimular contribuciones institucionales eso es muy importante para personas jurídicas para entidades para oficinas para empresas porque con estas contribuciones oficiales es más fácil para nosotros identificar cuáles son los intereses y cuáles son los tópicos que interesa a esa empresa a esa NGO participar del proceso pero de nuevo no tenemos acá la metodología perfecta porque estamos empezando a hacer un trabajo que no es un trabajo que no necesita del Congreso Nacional vamos tener cuando termina el proceso de Internet empieza el proceso en Congreso Nacional con todas sus cualidades y con todos sus vicios con las cualidades de los expertos que van a participar del proceso con los vicios del lobby y de otros intereses que no somos ingenuos a imaginar que no van a acontecer pero nos parece que un proyecto que llega al Congreso de esta forma es un proceso más robusto más fuerte para atravesar los caminos del proceso legislativo bueno mi nombre es José Luis Vásquez estuve leyendo en jornal Follet São Paulo que el gobierno acaba de determinar que los proveedores de banda larga van a tener que cobrar solamente 35 reales por un mega obligatorio me imagino que estará enterado todo este eso es parte del plano nacional de banda larga toda esta parte de la reforma de derechos de autor de todas esas reformas de las que hemos estado hablando tiene que ver con esa decisión que se acaba de tomar porque la idea es que todos los municipios de Brasil lleguen a tener realmente un servicio de internet entonces así como hay personas que tienen mucho conocimiento de internet hay otras personas que pueden llegar a irse por el camino errado si a cometer delitos y a toda esa parte esa es como una primera parte de la pregunta la segunda en Colombia hace falta muchos municipios que no tienen el mínimo acceso a internet bueno este plano nacional de banda larga precisamente es por lo que ya viene la copa del mundo si entonces eso es muy importante no realmente es por eso si pues en Colombia no va a haber copa del mundo pero sería y vamos a ganar entonces como un consejo o como una mira o como una meta para ver cuándo es que vamos a llegar en Colombia poder tener un internet una banda larga sólida esos dos tipos de preguntas y parabéns profesor gracias José la pregunta sobre la banda ancha del programa de banda ancha en Brasil es una pregunta importante y muy actual porque este es el asunto de la semana en Brasil solamente para informar a ustedes nosotros estamos con un proceso de creación de una iniciativa que puede llevar la banda ancha a todos los municipios brasileños llamado Programa Nacional de Banda Larga la banda ancha en portugués lo programa está siendo muy criticado porque lo programa de inicio fue criado como una empresa estatal llamada Telebras que organizaría todo lo programa de banda ancha llevando la banda ancha a municipios en que por casi 15 años quedó claro que las empresas privadas no conseguir o no tenían ningún interés en llevar banda ancha a pequeños municipios lejos en Brasil entonces la solución del plano de banda ancha era crear un incentivo estatal para que esta empresa estatal pudiese crear condiciones más atrativas para las empresas privadas entonces lo que parece que va a ser nuestro plano de banda ancha final es un compromiso de las empresas privadas a hacer un precio más bajo de 35 reais para la conexión de un mega tenemos un problema acá y José usted está correcto cuando menciona la cuestión de la Copa del mundo casi todo que se hace en Brasil hoy tiene por motivo la Copa del mundo es las Olimpíadas en 2014 y 2016 es claro que el programa de banda ancha va junto con esta iniciativa pero un mega es una conexión que no es muy buena para los padrones de hoy si usted analiza los padrones de que la Unión Internacional de Telecomunicaciones compriende como banda ancha un mega no es banda ancha entonces estamos hablando acá de una conexión que es mejor de los padrones actuales de esos municipios en Brasil pero yo no sé si 35 reales que sería algo como 18 dólares por mes para una conexión de un mega como costoso no me parece que es un precio muy competitivo entonces algunas críticas que están haciendo a este plano es lo acuerdo con las empresas privadas es muy importante parece que parece porque eso que he leído en la prensa que para celebrar lo acuerdo lo gobierno tuve que sacar lo proyecto de control de calidad de la banda ancha entonces percebe acá la crítica es gustoso un mega no es casi nada quizá en 2014 no va a ser una conexión razonable y parece que el gobierno no va a conseguir pasar el programa de control de cualidad que ellos gostarían sobre la calidad de la colección de esta banda ancha entonces es un plano que es interesante porque va llevar internet a comunidades a municipios que aún no tienen una buena conexión pero esta conexión tampoco será buena en los próximos años y hoy ya hay una conexión cara entonces esos comentarios y una cuestión procedimental lo plan no no fue construido como el marco civil no tuvimos una gran consulta en internet tuvimos solamente las usuales negociaciones gubernamentales para este plano no podemos también acá ser utópicos e imaginar que toda y cualquier decisión gubernamental sobre internet en Brasil va a tener una herramienta tan amplia y participativa como pero marco civil es un ejemplo y todos los otros que se siguieron apuntan para una dirección de mayor transparencia de mayor participación yo espero que decisiones gubernamentales serias como esta de banda ancha puedan pasar por un proceso parecido mínimo en un futuro próximo pero no fue el caso hasta ahorita alguna hola buenas noches mi nombre es Vladimir Alexander volviendo al tema de la defensa de derechos de autor que se está planteando con estas reformas en las leyes y teniendo en cuenta el concepto que sobre derechos de autor se maneja aquí en Colombia que tiene dos ámbitos y que por de pronto la continuidad de la discusión no he escuchado nunca la diferenciación que se hace en Colombia hay derechos de autor y los derechos de autor se dividen en derechos morales que son los derechos que son inherentes al autor que es el respeto que se merece el autor cada vez que se presente su obra debe ser nombrado de ser mencionado ese es el reconocimiento moral que él tiene y están los derechos netamente patrimoniales o comerciales que es lo no sé si es cierto entonces por lo tanto esta ley como la misma la ha nombrado acá en Colombia una ley que se ve que es el mismo modelo es un copy pegue de la ley entonces yo te pregunto una cosa esta ley que entre comillas pretende defender los derechos de autor está defendiendo los derechos de autor o defiende los derechos de la industria por lo tanto debería cambiarse el nombre primera pregunta si se le defiende los derechos a la industria no es la industria la que debe amoldarse al modelo que existe en internet y no la internet moldearse al modelo de la industria concreto bueno gracias por su pregunta gustaría solamente de decir que ustedes no son obligados a quedarse acá porque yo voy tomar como tres horas tres horas y media para responder a esta pregunta que es muy importante pero por favor quédense muy confortables a hacer yo no voy tomar eso como una ofensa personal empezando estamos hablando entonces de dos perspectivas distintas sobre derecho de autor una la protección de lo creador y la otra del acceso al conocimiento no son necesariamente dos perspectivas antagonísticas pero cuando se trabaja con las nuevas reformas de la ley de derecho de autor la crítica más usual que tenemos en Brasil es que la reforma propuesta por ministro Gilberto Gil en el gobierno Lula fue una reforma que tenía como dirección lo acceso al conocimiento pero en detrimento como algo prejudicial a los intereses de los autores pero me parece que se utiliza lo discurso romántico de la protección del autor como una forma de disfarzar lo interés económico que es legítimo es importante decir esto acá es legítimo que las grabadoras tengan interés económico en explorar la creación del autor lo que no es legítimo es desequilibrar lo equilibrio que debería existir entre los usos que terceros pueden hacer de una obra y la justa y razonable compensación por la creación que es debida al autor y aquello que crea los mecanismos de comercialización divulgación del autor como un todo un ejemplo estaba en una audiencia pública sobre la reforma de esa ley de derechos de autor en brasil en esta audiencia estaban varios artistas varios cantantes lo proyecto anterior tenía en su artículo primero algo como eso lo directo de autor debe ser exercido en consonancia o en adecuación con los derechos de competencia del consumidor y los otros derechos fundamentales este artículo es interesante porque ello comunica que los derechos de autor no es un derecho absoluto eso parece muy simple pero muchas personas en brasil dicen que el derecho de autor en brasil está en la constitución sí pero el derecho a educación también el derecho a acceso a la cultura también entonces decir que solamente está en la constitución varios otros derechos también están en constitución criticando este artículo un famoso cantante brasileño ha dicho lo siguiente es un absurdo tener lo consumidor en el artículo primero de la ley sobre derechos de autor primero porque el autor soy yo no consumidor segundo que eso quiere decir quiere decir que si la persona va a la tienda compra mi disco y no le gustan las canciones puede devolver el disco a la tienda diciendo que no me gustó es eso que usted quiere crear en la legislación no es nada disso cuando se coloca la protección de lo consumidor juntamente con la protección de lo autor quiere decir que lo autor tiene el derecho de explorar comercialmente su obra y puede licenciar para una grabadora una editora como quiera pero esta grabadora y esta editora no puede inserir medidas tecnológicas de protección que van impedir determinadas utilizaciones que son legítimas por parte del consumidor en Brasil tuvimos varios casos de CDs con travas de copia con prohibiciones de copias que no tocaban en computadoras con Linux por ejemplo solamente tocaban en computadores con Microsoft Windows eso es un absurdo porque estoy haciendo acá una trava tecnológica de protección que restringe la utilización normal esperada usual de una obra entonces empezamos a hablar sobre un eventual equilibrio entre los derechos de autores de un lado y el acceso a este contenido por terceros donde este equilibrio se manifiesta en las legislaciones nosotros que como Colombia y Brasil que somos de la raíz francesa la raíz europea de protección de derechos de autor nosotros no tenemos copyright tenemos derechos de autor como droit d'autaire francés entonces tenemos acá la división entre derechos morales y derechos patrimoniales que me parece que derechos morales han sido utilizados por industria como una disculpa como una razón quizá romántica para decir que los intereses económicos tienen que ser protegidos porque la creación es casi sagrada casi aproximando al autor de una cuestión de clase de clase trabajadora trabajadora como una cuestión de sindicatos de unions y eso es interesante porque no existe nada equivocado con eso lo que existe equivocado es pensar que el autor es hiposuficiente el autor no tiene la capacidad de por sí propio buscar otros mecanismos otros modelos de comercializar su música y la internet mostró eso claramente en los últimos 10 años que existen otros caminos existen otros medios para que un artista pueda juntamente con sus direitos morales y patrimoniales explorar comercialmente su obra esa fue toda la confusión sobre Creative Commons en Brasil en que cuando la prensa hablaba de Creative Commons y los críticos de Creative Commons en Brasil hablaban sobre Creative Commons decían Creative Commons es bueno solamente para artistas nuevos e ingenuos que van licenciar su contenido en internet y perdelo porque lo cierto sería hacer un contrato con grabadoras cierto sería caminar lo camino tradicional entonces me parece que acá existe una confusión mismo entre sobre lo que internet posibilita y lo que yo diré lo derecho permite y prohíbe Creative Commons y otros licenciamientos públicos en internet son perfectamente legítimos y nos comprueban como este discurso de la industria es un discurso que tiene una falla que tiene un error acá y que a cada día se torna más claro que existen otros modelos otras formas de comercialización y usted ha dicho su segunda pregunta no sería necesario que la industria se adaptase a la internet y no lo contrario esa es mi gran preocupación con las nuevas legislaciones porque si nosotros miramos a los últimos 10 años en Estados Unidos cuál fue la estrategia de las grabadoras en Estados Unidos procesar los usuarios los individuos entonces una señora que bajó 5 músicas va a pagar 200 mil dólares como una medida casi didática de crear un temor de crear un miedo en la sociedad que si aquella señora tuvo que pagar una multa muy grande yo no voy a hacer lo mismo pero esa estrategia es la peor porque ningún artista quiere condenar su usuario su fan la persona que está bajando su contenido que hay algunos que quieran pero si piensa en el caso de Metallica que fue terrible fue el primer caso que es una banda con un largo número de fans que la señora ha bajado música no fue la hija ha bajado unas músicas y la madre tuvo que pagar una multa muy grande eso es terrible para los artistas entonces lo que se pensado para los próximos años dos tentativas primera no punir los usuarios con multas pero punir los usuarios con corte de conexión esa medida que se llama en portugués de respuesta gradual pero en inglés más conocido como three strikes como en baseball en que si usted baja contenido ilegal tres veces su proveedor de internet es obligado a cortar su conexión este tipo de legislación fue aprobada en Francia Nueva Zelanda Irlanda Corea del Sur varios países empezaron a adoptar esta medida y acá percebe como marco civil no trabaja con propiedad intelectual pero se conecta porque cuando yo digo que acceso a internet es un derecho fundamental yo estoy bloqueando estas medidas que visan a bloquear la internet de las personas una segunda alternativa es no más mirar al usuario pero apuntar para los proveedores como gate keepers y acá surgen una serie de legislaciones especialmente en Europa en los últimos dos años que buscan crear medidas y responsabilidades para los proveedores para que ellos se tornen los verdaderos controladores de contenido en internet haciendo los proveedores responsables por conductas infracionales de sus usuarios entonces eso me parece que son las dos movimentaciones para un futuro la cuestión de corte de conexión y la cuestión de los proveedores como gate keepers que van empezar a se tornar lo alvo la dirección de las movimentaciones de la industria ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quieres preguntar más alguna cosa Carolina? Se puede tenemos tiempo Muchísimas gracias por venir acá y haberse quedado hasta las tres horas de Carlos nos vemos mañana hasta luego gracias gracias Sergio